¿Qué es la orientación profesional? Y ejerció una gran influencia, era ingeniero, ingeniero civil, trabajaba en obras sanitarias de la nación, lo conocí cuando yo tenía alrededor de 10 años y recuerdo que a los 12 años, recién casados, siendo jefe de distrito de obras sanitarias en la ciudad de Posadas, Misiones, con mi madre fuimos a visitarlos y a partir de ese momento me sentí como enganchado o interesado con la actividad vinculada con obras sanitarias, que se asociaba con el agua y el saneamiento, porque esperaba con verdadera pasión que llegase en las 5 o 6 de la tarde e ir con él a la toma, lo que él llamaba la toma, la toma en el río Paraná, y después ahí iba a la sala de máquinas, que era donde el agua se bombeaba para ser distribuida en la ciudad. Recibido de ingeniero civil, con orientación hidráulica, al año siguiente de recibido seguí un curso de especialización en ingeniería sanitaria, que había estado patrocinado por Obras Sanitaria de la Nación, y me gradué como ingeniero sanitario, ingeniero, daban un certificado, un diploma de ingeniero sanitario. Eso se remonta ya a los años 58, fines de los 50. En ese momento, la Escuela de Ingeniería Sanitaria, que así se llamaba el instituto creado en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, contaba con el apoyo de la Organización para Panicar a la Salud. A través de la acción de ese grupo, de un grupo de ingenieros destacado, que la organización había dispuesto a ubicar en la República Argentina. OPEI se apoya totalmente a la escuela, queriendo transformarla en ese momento como primera escuela regional de ingeniería sanitaria. No había nada, ubiquémonos en el año 1958, a nivel de región. Como consecuencia de ello, se establece un programa de formación de los que iban a ser profesores de esa carrera, o de esa maestría, o de esa escuela regional. Y yo soy el primero en ir, gozando de una beca de OPS, a hacer una maestría en ingeniería sanitaria en los Estados Unidos. En ese momento, se iniciaba, en uno de sus primeros pasos, un programa de agua potable rural, que había surgido como consecuencia de una reunión en Punta del Este, de lo que se llamó la Alianza para el Progreso. De ahí, y en el área de salud, el ministro que participaba en ese momento era el doctor Oniatibia, que tomó una propuesta que se había hecho de dar agua potable y saneamiento a las poblaciones rurales, que siempre fueron las olvidadas. Las provincias eran los que lo ejecutaban y los responsables eran las comunidades. Pero era un sistema que tenía a su vez una financiación. La financiación la daba el BID. Tenía una mecánica. Y el asesoramiento técnico a nivel regional, y en particular a nivel argentino, era OPS. Con eso quiero decir que todo el proceso de desarrollo que se fue generando también en nuestros países, en la región en su conjunto, durante los últimos 60, 70 años, la OPS lo estuvo siempre apoyando. Y lo que se generó, la capacitación que podemos haber, es producto de eso. Yo creo que la historia se hace con todos los pedacitos, ¿no es cierto? Y, bueno, esta conferencia de Naciones Unidas del año de allá, de casi 40 años atrás, en el caso particular del agua potable y del saneamiento, la posición de profesionales como nosotros, hasta por los bancos, era creída como utópica, éramos líricos, no teníamos sentido como un economicista. ¿Cierto? Y hoy, 40 años más tarde, estamos hablando del acceso universal, estamos hablando que el acceso al agua es un derecho humano básico, o sea, que creo que ese mote que nos pusieron contribuyó de alguna manera. Alberto Flores fue después director del CEPI, es un centro de investigación y estudio de brillante profesional, excelente amigo. Creamos en un año 22 departamentos o direcciones provinciales de saneamiento. Me tocó hacer, a lo mejor, las primeras 500 obras del Plan de Agua Potable Rural. Yo estuve realizando también consultorías a corto plazo en distintos países de la región, y también a partir, yo diría que a partir de los 80, al final de los 80, yo he sido un consultor permanente de OPEIC, en algunos, en muchos programas, he sido asesor de los directores de salud ambiental, los desarrollos sustentables, los distintos nombres que la cosa fue tomando, ¿no es cierto? Porque agradezco a OPEIC mi desarrollo profesional. En este momento estoy responsable de una tarea que representa una obra para dar agua a dos millones, dos millones y medio de personas, que no es poca cosa. Del SNAP y diseñamiento. Lo bonito que tenían era que uno estaba muy cerca de la gente. A medida que uno se va, en una de las posiciones de MAF, se va alejando. Ya no, ni es lo mismo ni es igual. De cualquier manera, la docencia me ha permitido seguir manteniendo contacto con gente joven, y yo más que, a lo mejor, un conocimiento técnico de cómo calcular una determinada cosa, le transmita experiencia o forma de sentir las cosas. Vuelvo a decir, sin agua no hay vida, pero sin agua de calidad no hay salud. Vuelvo a decir, que se le responde. Si se埋� sobre todo el mundo… lo que van a decir, me han dado a la tormenta. Seis impactiva, a los tantos amadías que hiccupen ese año. No nos esperáis.